Hola, me parece curioso que nuestro libro de texto presente dos lados cuando lo discute la colonización de Latinoamérica por los españoles. Quizás soy demasiado delicada por este tipo de injusticia porque he estudiado la justicia social y los estudios de la mujer por muchos años. Pero si estás hablando sobre la colonización y la apropiación cultural de las indígenas sobre los esclavos y sobre la opresión severa por los españoles, por favor no presentas dos lados como si sean iguales. Entonces, aquí es mi versión pequeña de las relaciones en la América Latina en siglo XVIII entre los criollos, los mestizos y los misioneros. Criollos eran españoles, nacieron en el continente nuevo, cual era solamente nuevo para los explotadores españoles, no para las indígenas quienes habían vivido en lo por miles de años y los criollos eran considerados menos de los españoles quienes eran nacidos en su patria. Este es un ejemplo clásico de la dinámica ridícula de poder que las autoridades arbitrariamente establecen para mantener su control social. Los mestizos eran los mestizos eran los hijos de los españoles y las indígenas y tenían todavía poder más limitado de los criollos. Y los criollos agradecían teniendo a alguien oprimir porque en general, si un grupo ha reprimido un otro grupo, este grupo va a tener no problema reprimiendo un grupo diferente. Los misioneros fingían a proteger los derechos de las indígenas, pero los que a nuestro libro de texto dice aprendían de las indígenas sus lenguas, ritos, costumbres y recopilaban su conocimiento científico. Si los misioneros hubieran querido ayudar a los indígenas, habrían habilitado para su propio progreso. La historia de Hispanoamérica es la misma como muchos países eran afectados por imperialismo europeo. Gracias. 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 Gracias.